¡Suscríbete al canal! Para vivir feliz, hacen falta muchas cosas Si quieres que sean hermosas, solo tienes que pedir Con fe, Dios lo envío a ti, te mantenga bendecido Que el lenguaje abra el camino y chacote de su hache Dios patala, ponga firme tu cabeza Yo chute de la riqueza, y yema ya la confianza Y que tu ocu, mantenga la tierra mansa Dios yo sea punta de lanza, te aparte del araye Pídele a Orula, que te vuelva un hombre serio Y hoy ya desde el cementerio, ponga el viento a tu favor San Lázaro, el viejito milagroso Te llena el alma de gozo y te guarda en su rincón Si los orichas te dan, te dan, es necesario que entiendas Que si los quieres tener, es para que no atiendas Porque si no, le das valor a tu venta Te suspenden el aire y te quitan la merienda Ahí nada más Por eso pide a Orula todos los días Salud, amor, dinero, muchachos Pa' que venga el H, pa' que venga el IRE Y ahora pídele, pídele Pídele a Orula, pa' que venga el IRE Que Orula no te abandona Pídele, 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 pídele Que venga el H Pídele a Orula, pa' que venga el IRE Para que tú siempre te gire Lo que tienes que pedir con fe Que se bañan todos los malos Que se aleje al aire Pídele a Orula, pa' que venga el IRE Pídele, pídele cosa buena Que lo malo se te mire al revés Pídele a Orula, pa' que venga el IRE Ahí nada más Pídele a Orula, pa' que venga el IRE Escucha O tu me pago sinita, wola chengle La teca, tu te wango, ni pa' bala, guati, pa' pum Chabueli, chabueli pa' mi ya Pa' que tú vea que me da O mi tuto, ana tuto Tutuile, tuto la roye Tuto la ropa, tuto la huy, copo papi Pando loje, tu me trae aquí Mira, ache baba Ache ye, ache mi olu, pifachure Hache mi hoyo y ponacanmo, tu rayekum Hache mi yalocha, que huy y vi Hache mi apete pi Hache pa' todos ustedes que están aquí Hache mi babare Aguero un milao, sacule ya Y yo de mí vamos pa' yema ya Aguero un milao, cunda, vete Guachutu, guachutite ¿Cómo? Padrino, quítame esta salte encima Que yo lo que quiero es elige No, no, no Guachutu Mano arriba Guachutite Díselo Padrino, quítame esta salte encima Que yo lo que quiero es elige Padrino Guachutu Quítalo, quítalo Guachutite Padrino, quítame esta salte encima Que yo lo que quiero es elige Dale mambo Guachutu 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 Padrino, quítame esta salte encima Que yo lo que quiero es elige Ay, padrino Quítame esta salte encima Padrino, quítame esta salte encima Que yo lo que quiero es elige Dale mambo Pero me disustes Y estoy jodida Y tú tirándome Bopo A la cara Está bueno ya Y eso no va na' Si te ho cago el sopo Dale boli pa' ya Ya estoy bien Vamos Ya estoy un cara, y tú, dale pa' cacer a tu padrino ¿Y qué? Pásate un pollo con la cara ¡Sáltele eso! Ya estoy un cara ¿Qué cosa? Ya estoy un cara, y tú, dale pa' cacer a tu padrino ¡Ahí la va! Pásate un pollo con la cara ¡Oye que te volvió la peligrosa! ¡Vamos! Ya estoy un cara, y tú, dale pa' cacer a tu padrino Dale pa' cacer a tu padrino Pásate un pollo con la cara ¡Vamos! ¡Que estoy un cara! ¡Que te volvió la peligrosa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y qué? Pásate un pollo con la cara ¡Pásalo, pásalo, pásalo! ¡Que estoy un cara! ¡Y tú, dale pa' cacer a tu padrino Pásate un pollo con la cara ¡Esto es un cara! ¡Seguro! ¡Que estoy un cara! ¡Omanacru! ¡Dale pa' cacer a tu padrino Pásate un pollo con la cara